Por lo que parece Drake ha estado haciendo su cuarentena de una manera bastante lujosa, pero no esperaría nada menos de él. En su video musical para To See Slide, el cual acaba de salir hace poco, nos invitó a mirar un poco más de cerca su mega mansión. Desde las piscinas, tanto los interiores como las exteriores, los pisos y paredes de mármol, los techos altos y más, la mansión de Drake en Toronto es apta para un rey. Y en este video vamos a echar un vistazo a su mansión de Brittle Pad y hablaremos de todos los detalles de esta y mucho más. Y sí, ya sé que hace solo unos meses subí un video de la mansión de Drake y sinceramente no pensaba actualizar ese video tan pronto pero miren, el hombre nos mostró parte de su mansión en su más reciente video musical y después hizo un recorrido con Architectural Digest. Así es que yo me tuve que poner las pilas y actualizar ese house tour. Así es que espero que el video les guste. Como espero que ya sepan mi nombre es Ailet y bueno, ahora sí empecemos con este house tour. Pero primero hablemos un poco de Drake. Aubrey Drake Graham, a quien todos conocemos como Drake, es un rapero, cantante, compositor, productor, actor, empresario y más que proviene de Toronto. Antes de que Drake firmara con Young Money en 2019, era conocido como Jimmy en el programa de televisión de Grassi, pero dejaría el mundo de la actuación para seguir su carrera musical, algo que claramente fue una sabia decisión. Al momento de esta grabación, Drake tiene 33 años y parece que todos sus álbumes a lo largo de los años se encabezan las listas de popularidad y se convierten en platino y cuando lanza un nuevo single no puedes salir de tu casa sin escucharlo. Claramente se encuentra entre los artistas musicales más vendidos del mundo con más de 170 millones de discos vendidos. Drake posee múltiples records en las listas de Billboard, por ejemplo, es el artista con más canciones en la historia de Billboard Hot 100 y más. También tiene cuatro Grammys en su haber e innumerables otros premios, incluidos AMAZ, Billboard Awards y Juno's. Sin mencionar que también logró convertir su marca OVO en su propio sello discográfico, una línea de ropa y más. Teniendo en cuenta todo el éxito que Drake ha conseguido a lo largo de los años, actualmente el hombre tiene una fortuna estimada de 150 millones de dólares y ocupó el lugar número 5 en la lista de Forbes de los raperos más ricos el año pasado. También es el más joven en esa lista en los últimos 10 años. Así es que con esa cantidad de dinero, por supuesto que el hombre puede mandar a construir una mansión digna para un rey. El sorprendente domicilio de Drake ciertamente califica como extravagante y tiene el apodo de The Embassy o La Embajada. Aunque el video de 2C Slide comienza mostrando las calles tranquilas del centro de Toronto, rápidamente se traslada a un recorrido por la mansión de The Brittle Path de Drake, la cual aparentemente es su hogar más permanente desde que terminó de construirla. Claramente aquí es donde Drake está pasando el tiempo durante esta pandemia global e incluso usó un cubrebocas para que la gente sepa que está siguiendo las reglas de la cuarentena. Como ya lo dije, la mega mansión de Drake está ubicada en el vecindario de Brittle Path en Toronto, el cual también se sabe que es súper elegante, incluso se llama la fila de multimillonarios de Canadá. Esta zona es tan elegante porque es una de las que realmente ofrece terrenos así de grandes y como realmente son pocas las zonas que ofrecen esto, se vuelve una zona realmente exclusiva. Al parecer, Drake compró el terreno en 2016 por 6.7 millones de dólares y construyó su elegante y enorme mansión desde cero y como lo que buscaba era algo muy específico, le llevó años conseguirlo. En su entrevista con Architectural Digest, Drake diría, como la estaba construyendo en mi ciudad natal, quería que la estructura se mantuviera firme durante 100 años. Quería que tuviera una escala y sensación monumentales. Será una de las cosas que dejó atrás por lo que tenía que ser atemporal y fuerte. El hombre quería la máxima privacidad por lo que incluso hizo un esfuerzo adicional para obtener cercas súper altas, algo para lo que necesitaba la aprobación de la ciudad. BlogTO informó, el rapero tuvo que presentar una solicitud a la ciudad a principios de este verano para estar exento de la ley que establece que ninguna cerca residencial puede superar los 2 metros de altura. Un representante de Drake dijo que la solicitud se hizo por inquietudes de seguridad de las personas que intentaban entrar y el consejo de la comunidad de North York acordó permitir cercas de hasta 4.4 metros en la propiedad. La mansión de Drake abarca más de 4.600 metros cuadrados de espacio habitable y se encuentra en más de 2 acres de tierra. Contrató al arquitecto Ferris Rafaoli para que le ayudara a crear la casa de sus sueños. Ferris es el mismo hombre detrás del Cher Club, el único club de miembros de Drake en el Air Canada Centre o Scotiabank Arena. Los árboles de 6 metros que Drake había plantado alrededor de toda su propiedad para que encajaran con el vecindario le costaron más de un millón de dólares. Sí, solo los árboles. Y después de todo el trabajo realizado en la construcción de este lugar, esta mansión ahora tiene un valor estimado de 100 millones de dólares. En el primer minuto del video musical de Tootsies Live podemos ver los pasillos gigantes y la entrada que literalmente es de mármol de arriba a abajo. En esta entrada podemos ver dos esculturas de Klaus que resguardan la entrada sin mencionar que hay techos altos y el candelabro de bronce de la entrada es bastante único. Este tipo de candelabros únicos los encontramos en otras partes de la casa como la escalera. En el piso principal hay un pasillo de dos niveles, paredes de doble altura, un área para fiestas y mucho más. En una de las salas de estar que se muestran en el video se puede ver una gran chimenea, una sala de piano, el cual por cierto fue diseñado por Ferris Rafaoli y Takashi Murakami. Y está divino, pero esta no es la única joya en esta parte de la casa. Hay un icónico candelabro diseñado originalmente por Hans Harald Rath para decorar la ópera metropolitana en la ciudad de Nueva York en 1963. Este candelabro tiene más de 20 mil piezas de cristal Swarovski cortadas a mano y pesa 800 kilos. Esta deslumbrante escultura de luz es la segunda instalación más grande de su tipo en el mundo. Después de mostrarnos esta parte de la casa, Drake nos conduce a la enorme cocina y comedor. La cocina es súper moderna con una gran isla de mármol en el centro y la larga mesa del comedor tiene asientos tipo sofá a un lado. En la mansión también hay un lounge studio, el cual está iluminado por un panel retroiluminado de piedra semipreciosa de agatha marrón y se ve como pintura de Klimt, lo que me encanta. La suite principal de Drake tiene su propia ala dentro de la casa y solo esta ala tiene el doble del tamaño de un apartamento promedio. Además de su enorme habitación, en esta ala de la casa también encontramos un baño, spa con ducha de vapor, bañera de hidromasaje, una cocineta, dos vestidores y dos terrazas cubiertas. Su mansión también tiene cuatro habitaciones, las cuales por cierto se encuentran en el ala de invitados de la casa. Otras características dentro de la mansión personalizada de Drake incluyen una sala de premios, una sala de premios o recuerdos de básquetbol, un gimnasio en casa, una sala de cine, un comedor, un salón de música y un ascensor en caso de que esté demasiado cansado para usar las escaleras. Incluso los baños son impresionantes en el palacio de Drake. Uno de los baños de alta tecnología puede reproducir música relajante mientras lo usas. Sin mencionar que siendo el embajador y fanático del baloncesto que es, Drake tiene una cancha de baloncesto del tamaño de una cancha reglamentaria de la NBA dentro de su casa. Esta cancha está coronada por una claraboya piramidal de 1.9 metros cuadrados y por supuesto que está personalizada con su marca OVO. En el nuevo video musical también podemos ver la piscina cubierta de tamaño olímpico de Drake que es preciosa. Este lugar tiene iluminación especial para crear un ambiente cool. También cuenta con paredes espejadas, asientos, sillones y mesas alrededor de la piscina y más. Tener una piscina cubierta en Canadá es una buena idea y tiene sentido y entiendo por qué lo hizo. Y es que por lo menos la mitad del año el clima está a temperaturas negativas y hay nieve por todas partes. Pero como Drake piensa en todo, por supuesto que también tiene otra piscina enorme en el exterior de la mansión para los meses de clima decente en donde puede salir a disfrutar del sol y broncearse un rato. Aunque como saben, el palacio de Drake en Toronto no es la única propiedad inmobiliaria que el artista posee. No olviden que es dueño de un complejo en Los Ángeles. Este complejo es mejor conocido como Yolo Estate y está ubicado en el famoso barrio exclusivo de Hidden Hills. Y ahí el clima está bien todo el año, así es que si quiere puede pasar el tiempo ahí mientras está el invierno en Toronto. Pero regresando a su mansión de Toronto, también podemos encontrar un amplio garage para 10 autos en donde guarda su colección de autos de lujo. Y es que como se han de imaginar con ese patrimonio neto multimillonario, por supuesto que el rapero también invierte mucho dinero en autos. Definitivamente está orgulloso de todos sus autos de lujo y la lista es larga. En primer lugar, Drake posee un Bugatti super raro, el Bayron Sangnoir, y de ese modelo solo se hicieron 12 autos. Algunos informaron que vendió este auto, pero de cualquier manera le habría costado más de 2 millones de dólares. Por supuesto, tiene algunos Bentleys, uno de los cuales su Bentley Continental GTC era famoso por estar en su video musical Starting From The Bottom. Él también tiene un Bentley Mulsanne. Tony Vette de Driving Emotions Toronto publicó el raro Mercedes Maybach G650 de Drake en Instagram y tenía un montón de globos de papi, solo para él. Solo se fabricaron 99 de estos modelos, por lo que nos sorprende que le haya costado a Drake más de un millón de dólares. También tiene otro tipo de Mercedes Maybach que es el S600 Polman y supondré que usa este con un chofer. Otro automóvil que a Drake le gusta usar con un conductor es un clásico en cualquier colección de automóviles de famosos, un Rolls Royce Phantom con un valor de 800 mil dólares. También tiene otros dos autos super caros, incluyendo un Lamborghini Aventador Roadster, Lamborghini Gallardo, la Ferrari Ferrari, un Brabus 850 Bit Turbo Coupe y más. Sabes que Drake tiene una colección de autos locos después de escuchar todo eso y hay que considerar que su colección vale millones. ¿Cuál de estos autos es su favorito? Díganmelo en la parte de los comentarios. Así que ahora que hemos visto más de la mega mansión de Drake en Toronto, me parece más un palacio que una casa. Incluso cuando estrenó su nuevo video para tu C-slide, algunos fanáticos comentaron que Drake parecía más centrado en mostrar el interior de su casa que en la canción, pero a mí me pareció una idea interesante para un video. Y creo que el hombre puede hacer lo que quiera, si quiere presumir su mansión, no le veo nada de malo, pero sí hace que cualquiera se sienta pobre. Eso es seguro. Ahora que tenemos algunas imágenes reales de cómo se ve el interior del lugar de Drake, ¿qué pensaron ustedes? ¿Demasiado exagerado o perfecto? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video del House Tour de Drake 2020 actualizado o no sé cómo decirlo para que sepan que es el nuevo. Espero que el video les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video, suscribiéndose al canal y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto.